Hola, ¿cómo están? Me imagino que muy bien. Hoy día estamos de nuevo acá para hacer otra cápsula, ¿cierto?, de ejercicios que nos sirvan a todos. Ejercicios simples. Hoy día lo vamos a hacer con un balón, también puede ser con un cojín pequeño, ¿ya? Me llamo Rosa Ruto, soy profesora de Educación Física y trabajo en la Educación Cultural de la Raya. Así que vamos a empezar con mucho alma, hartas ganas, ¿cierto?, para que todo se vea bien. Entonces, ¿cómo les decía? Con un balón o un cojín pequeño, si no tienen balón, vamos a hacer una decisión de coordinación, ¿ok? Entonces, primero vamos a mover un poquito los hombros, tomando aire, amplio ahí, luego hacia adelante, bien, perfecto. Vamos a mover un brazo, después el otro, vamos a calentar nuestra musculatura, ¿cierto?, para que no quede tan fría, para empezar nuestro ejercicio, aunque no son fuertes, pero igual. Calentamos, calentamos, calentamos nuestro cuerpo, nuestra musculatura, nuestras articulaciones. Allí, eso. Bien, ahora hacia adelante, suave, bien escondido el brazo, nos movemos, muy bien ahí, eso. Bien, estiramos brazos, podemos mover el tronco también, como si fuéramos nadando, hacia adelante. Bien, eso, ya, muy bien. Vamos a hacer siempre una estiria, por favor de la igualdad, bien, cuerpo de brillo, abajo se va a sujetar, ya, por seguridad. Entonces, vamos a estirar nuestro cuerpo, como el otro día que hemos hecho. Tomamos, ahí, bien, tiro arriba, uno, hundiendo el brazo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, soltamos el brazo, perfecto. Ahora, fíjense, vamos a empujar los pies separados, empujamos, cada vez empujamos, hundimos el brazo. Entonces, uno, uno, dos, los codos al otro del pecho y el balón al otro del pecho. Tres, uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, soltamos el brazo. Ya, ahora vamos a hacer lo mismo, pero fletando la rodilla. Yo ya sé que la cadera va a ser el brazo y la rodilla no pasa hacia delante de la punta de los pies, ¿ok? Entonces, pies separados, el balón al otro del pecho, aprieto el balón con ambas manos y fletando la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, caderas atrás, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a hacer un uso de coordinación. Vamos a, primero con el suelo derecho y tomamos con el brazo. Lanzo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Podemos instalar un día de nuestra boca, nuestra piel. La otra, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, soltamos. Ahora, vamos a tratar de tomar y ir cambiando de mano, ¿ok? Siempre le damos de presta en punto de la rodilla para tener todo nuestro propio movimiento. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a seguir un poquito con las manos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, si se cae, no importa, no importa, no importa, no importa, ¿ok? Entonces, ahora, vamos a hacer lanzo, un aplauso, ¿ok? Uno, y dos, y tres, cuatro, cinco, y seis, y siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a hacerlo con dos a dos, dos, cuatro, ¿ok? Entonces, iré en un plazo a la masa, arriba para tener tiempo de aplaudir dos veces. Entonces, dos, 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 tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez. Bien, súper, vamos a hacerlo con dos, excelente. Ahora, vamos a trabajar nuestra articulación con los hombros. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En el otro sentido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, vamos a dejar caer, no es que yo le pegue con la mano, no, le debo caer, solamente, ¿ok? Entonces, uno, los pies separados para mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, soltamos. Ahora, vamos, vamos con la otra pieza. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, excelente. Ahora, un poquito más acelerado antes, los brazos arriba y hacemos. Dos, tres, uno, extiendo, dos, topo la pierna, cambio arriba, tres, el abdomen adentro, glúteo se apretado, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y cambie. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a tomar el balón con las palmas, no con los dedos, con las palmas de las manos, ya. Brazos extendidos en todo momento, yo giro y aprieto en dos tiempos el balón. Uno, dos, el centro, cambio. Dos, dos, el centro. Tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez. Muy bien, tomatamos. Ahora, vamos a pasar el balón por debajo de su rodilla, se puede sujetar si quiere sostener un problema de equilibrio. Pasa ahí y se toma, ¿ya? O lo puede hacer en la pared, apoyar en la pared, el que tiene un problema de equilibrio, y hacer eso, ¿ya? Todo se cambia el balón, vamos a pasar el balón, de acuerdo a su capacidad. Entonces, vamos a dar eso, giro arriba, cambio de balón. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, la otra pierna. Su mano, o sea, el balón y la otra mano. Y, partimos de arriba. Uno, pies separados, a nivel del equilibrio. Dos, cambio arriba. Tres, cuatro. La que no alcanza a pasar el balón por debajo de la tira, lo hace así, no me encanta, ¿ok? ¿Eh? Ya, ya, ya. Cinco. Seis. Tres, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Súper, súper bien. Ahora, siempre con los pies separados, fíjense, vamos a tomar el balón con su mano derecha, voy a ir al lado, voy a insertar la pierna y cuando voy allá, giro el balón hacia atrás, emprieto. Así que trabaja mi tríceps y al girar, trabaja, ¿ok? Entonces, uno, cinco de los brazos, fíjense, va bien, dos. Adentro el hombro, las tres. Tres, aprieto, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso, ya, cambiamos de mano, y a la altura del hombro, brazos extendidos, giro y aprieto, ¿ok? Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, muy bien, excelente. Ahora, bien, bien separados y vamos con los ejercicios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, salta. Ahora, vamos a poner las manos ahí con el balón y vamos a cambiar para el lado que la mano va a ir al balón, ¿ya? Separado los pies, aventura su cabella, ¿ya? Y al lado del giro, pide esa mano allá, ahí. Tenemos que ir detrás, ¿ya? Al lado del giro, uno, salta el canto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, nueve, diez. Muy bien, salta. Ahora, vamos a poner el balón en las rodillas y el ancho de los pies va a ser de acuerdo al balón o al cojín que ustedes tengan. No tiene que, los pies no tienen que estar más afuera que las rodillas, tienen que ir como paralelos, ¿ya? Entonces, ahí, ahí también voy paralelos a mis rodillas y ahí yo, hundiendo el abdomen, voy a apretar, apretar el balón. La posición tristeza, ¿cómo? Me quiero sentar, pero no me voy a sentar. Y, aprieta, ¿ok? Entonces, ahí, aprieta, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ese es lo cual vamos a pedir dos veces y más de dos. Tres, salir de aquí, ¿ya? Entonces, vamos a poder alongar nuestra musculatura. Primero vamos a alongar piernas. Uno. El pie de atrás, en el pie derechito, haces un tren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Ahora, vamos a abrir el pecho y vamos a estirar nuestra musculatura del pecho. Brasos uno. Fíjense la posición en el ángulo recto, piernas y tronco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suelto los restos, flexo las rodillas, con la venta de la cabeza, pero no más abajo de mi cintura. Y rodando el espalda, subimos lentamente. Lo último que se quita es el cuello y la cabeza. ¿Ok? Muy bien. Soltamos el cuello. Suave. Y muy suave. Tomo aire. Tomo. 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 Vamos de la última vez. Tomo. Y me quedo. Mira. Soltamos un poquito los hombros de nuevo. Hacia adelante. Finalmente el movimiento. Ya. Y vamos a tomar. Ahí va a estirar todo nuestro cuerpo. Tomo. Entrelaza los dedos. Quiero estirar la abdomen adentro. Bien estirado todo el cuerpo, la rodilla, la columna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y sube. Suelta los hombros. Un poquito. Y eso sería todo. Pero estirva. Vuelve a tener una secuencia. Como quieran. Y nos vemos en la próxima. Cápsula. Al barco de atrás. Gracias. Un brazo. Perdón. No me.